Talleres sobre elementos para la competitividad del sector piscícola y el alistamiento para la rueda de relacionamiento son los que se realizarán este viernes 2 y el próximo 16 de noviembre, dirigido al sector acuícola del Magdalena Medio. Buscamos con estos talleres darle herramientas, especialmente en lo que es valor agregado, comercialización y muchas otras herramientas que los piscicultores necesitan para que empecemos a sacar esa mojarra, esa tilapia que se está produciendo en nuestro municipio hacia la parte regional, nacional y por qué no decir empezar ya a mirar con miras a la exportación. Cumplido el ciclo de talleres, se realizará en el auditorio del CPC el próximo 23 de noviembre el segundo expo encadenamiento del sector acuícola, espacio en el que se realizará una agenda académica y una rueda de negocios. Un expo encadenamiento es buscar que los empresarios, los productores piscícolas específicamente puedan conocer todo lo que son la negociación, el mercadeo y comercialización del producto que ellos están sacando en este momento en Barranca Bermeja. Promotores de esta iniciativa de formación y competitividad para el gremio piscicultor hablaron de la importancia del evento. Y los empresarios igualmente son los que en este momento los estamos contactando porque son los más importantes a nivel de Santander, que son los que van a venir a la rueda de negocios para mirar qué producto estamos produciendo en Barranca Bermeja y cómo se puede empezar a comercializar a grande escala. Los interesados en participar tendrán que inscribirse previamente y lo podrán hacer en las instalaciones de la Cámara de Comercio o de la UMATA. Gracias. Gracias. Gracias.